Jorge Bartola Jorge Bartola Jorge Bartola Desde esa noche que nos probamos, nos dimos el gusto y mas nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que pongan música que hoy quiero bailarte, dile al DJ que pongo manos a Marte Que tienen tus ojos, tu labio, tu piel, que nunca se acaba esta luna de mi Somos la copa y el vino, tu y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Y desde abajo Siempre a la cima Jorge Bartola Y arriba Eso